porque sicarios han terminado asesinando al teniente gobernador del asentamiento humano Sarita Colonia en el Callao y se trata de Daniel Ramos Ayala Marí y los testigos están narrando que los sicarios llegaron y directamente en una moto directamente a atacarlos igual que con el alcalde de Coma, ¿no? y dispararon dos veces contra la cabeza de la víctima y precisamente cuando se encontraba recolectando firmas para conseguir que en un momento ubicado en uno de los parques de la zona no sea este retirado, ¿no? exactamente, ahí estamos viendo las imágenes de lo que ha sido luego la conmoción la llegada también de la policía, la llegada de los peritos de criminalística y esta imagen de él trabajando solamente horas antes de que se perpetre este ataque en el Callao pero lo que decíamos y la reflexión que tú hacías también lo mismo o muy parecido a lo que está denunciando ahora el alcalde de Coma ¿no? de amenazas que han llegado con la moto, lo han disparado, a él es de fosa y encima también se ha llevado, esta vez se robaron la camioneta del alcalde de Coma así es, bueno, ahí está la información la información city